Nos embarcaremos en un emocionante viaje, mientras desentrañamos la mística Dubai, una ciudad que no solo supera las expectativas, sino que deja completamente cautivados a quienes visitan por primera vez. Reconocido como un paraíso para que los ricos y famosos se deleiten con sus placeres preferidos, Dubai está lejos de ser algo común y corriente. Hogar de maravillas arquitectónicas como el imponente Burj Khalifa y el opulento Burj Al Arab, el escaparate de Dubai es su inclinación por las hazañas de ingeniería únicas. Sin embargo, el encanto de esta lujosa ciudad se extiende más allá de sus lugares emblemáticos y ofrece una variedad de experiencias extraordinarias que no se encuentran en ningún otro lugar. Únase a nosotros mientras exploramos 20 cosas que no sabía sobre Dubai. Número 20. Coche de policía Bugatti Veyron. Dubai, famosa por su estatus como una de las ciudades más seguras del mundo, ha invertido significativamente para dotar a su fuerza policial de una flota excepcional compuesta por vehículos de primera categoría a nivel mundial. La impresionante colección de automóviles de la policía de Dubai incluye modelos prestigiosos como Bentley, McLaren, Ferrari, varios Porsche y el icónico Bugatti Veyron. Una incorporación reciente a esta formidable línea es el Genesis GW80 y 2021, que cuenta con un robusto motor turboalimentado de 3 litros y 8 litros, una estética imponente y un equipamiento de alta gama. Otra inclusión destacable es el Toyota Supra 2021, capaz de acelerar hasta 100. Evadir la ley en Dubai plantea un desafío sustancial. Particularmente con el arsenal de alto rendimiento de la fuerza policial, las fuerzas del orden de Dubai no dejan lugar a compromisos al perseguir a individuos que ejercen derechos humanos básicos, como lo ejemplifica su Bugatti Veyron. Con una velocidad máxima de 408, la policía de Dubai ostenta ahora el título de vehículo policial más rápido del mundo. Esta reciente adquisición solidifica su posición como orgullosos propietarios del vehículo policial más rápido del mundo. El compromiso de Dubai con la seguridad pública es evidente no solo en las estrictas consecuencias legales, sino también en la tecnología avanzada y las capacidades de rendimiento de su flota policial. Número 19. El edificio más alto del mundo, Burj Khalifa. El Burj Khalifa, que se eleva a una impresionante altura de 828 metros en el horizonte de Dubai, muestra un logro arquitectónico incomparable, superando las alturas del Empire State Building y la Torre Eiffel. Además de ser el edificio más alto del mundo, obtiene seis récords globales adicionales, incluida la estructura independiente más alta, el mayor número de pisos y el piso más alto. Además, cuenta con la plataforma de observación al aire libre más alta del mundo y cuenta con el ascensor con servicio más alto que cubre la distancia más larga. La monumental estatura del Burj Khalifa se destaca por el peso de sus materiales, con hormigón equivalente a 100.000 elefantes y aluminio equivalente a la masa de 5 a 380 aviones. La sostenibilidad es evidente en su recolección anual de 15 millones de galones de agua reutilizada para sistemas de riego y enfriamiento y la icónica fuente de Dubai. Un detalle menos conocido pero fascinante es la visibilidad de la punta de la esfera desde hasta 90 y 5 grados. Después de seis años de construcción, el Burj Khalifa abrió oficialmente sus puertas en enero de 2010, asegurando su posición como una de las estructuras más notables del mundo. Número 18. Las islas artificiales vacías de Dubai valoradas en 13.000 millones de dólares. Dubai, famosa por su opulencia, cuenta con un impresionante oasis enclavado en medio de las siempre cambiantes arenas de un extenso desierto. Cada faceta resuma novedad y esplendor. Sin embargo, entre las maravillas contemporáneas como el Burj Khalifa, las fuentes resplandecientes y las flotas de Lamborghinis dorados, existe una creación que las supera a todas. Un espectáculo arquitectónico se desarrolla en forma de un archipiélago colosal, imitando a las naciones del mundo, visible incluso desde el punto de vista del espacio. Lamentablemente, este ambicioso proyecto se enfrenta a una situación difícil. Parece estar sucumbiendo gradualmente al mar, fenómeno atribuido a varios reveses en su historia. El archipiélago, que alguna vez fue un símbolo de grandeza, ahora se está hundiendo en las aguas de las que surgió. En particular, la adquisición de islas refleja una narrativa plagada de desafíos imprevistos. John O'Dellin compró Irlanda por aproximadamente 25 millones de euros antes de acabar trágicamente con su vida en el nuevo refugio. De manera similar, Safi Korashi adquirió Gran Bretaña, pero se enfrentó a una pena de prisión por cheques sin fondos. Para agravar el dilema, está la retirada gradual de la isla, formando arena hacia el mar. Si esta tendencia persiste, el intrincado archipiélago del mundo podría quedar sumergido una vez más bajo la superficie del océano. Curiosamente, uno no puede evitar preguntarse si los textos religiosos antiguos contienen advertencias sobre la construcción de moradas en arenas movedizas, tal vez una lección que resuena a través del tiempo sobre la imprudencia o locura de tales esfuerzos. Número 17. Las máquinas expendedoras de Dubái dispensan oro auténtico en Dubái. La ciudad famosa por su oro, una experiencia de compra única y eficiente, espera a quienes buscan acceso al oro puro de 24 kilates, el cajero automático de oro. Con una simple pulsación, este innovador cajero automático facilita la compra rápida de oro en efectivo o con tarjeta de crédito. Para garantizar la seguridad, cada cajero automático Gold está equipado con cámaras interiores y exteriores, y los clientes pueden comunicarse rápidamente con un operador si es necesario. Actualmente, alrededor de 50 de estos distintivos dispositivos se encuentran repartidos por todo Dubái, lo que contribuye a la reputación de la ciudad como paraíso para los entusiastas del oro. La afinidad por el oro de Dubái está profundamente arraigada, y es evidente no solo en el soco del oro, sino también en su popularidad entre los expatriados y visitantes extranjeros como principal destino de oro. ¿Qué distingue a Dubái por su reputación de oro? A ello contribuye en varias razones de peso. En primer lugar, las preocupaciones sobre la calidad y pureza de las joyas de oro se vuelven irrelevantes a la hora de comprarlas en Dubái. Las regulaciones gubernamentales supervisan rigurosamente todos los productos vendidos por los joyeros, garantizando la autenticidad de cada pieza de oro. Esta supervisión garantiza que las compras legítimas de oro cumplan con los más altos estándares. Además, todas las joyerías de Dubái tienen la obligación de exhibir de forma destacada un sello de pureza del oro en sus productos, proporcionándoles a los consumidores que lo soliciten. Este sello sirve como un documento completo que detalla el peso de la zanahoria, los costos de mano de obra y la cantidad de oro genuino y piedras preciosas utilizadas. Este compromiso con la transparencia y el control de calidad transforma cada transacción de oro en Dubái en una inversión confiable y reconocida a nivel mundial. Número 16. Superdeportivos abandonados en Dubái. Dubái, a menudo sinónimo de riqueza y lujo, revela un fenómeno fascinante, el abandono de numerosos coches de lujo cada año por parte de sus propietarios. Se acabó. He aquí por qué Dubái es una burbuja a punto de colapsar. A pesar de la riqueza de la región derivada de una economía basada en el petróleo y de industrias prósperas, el enigma de los vehículos de alta gama abandonados en el desierto, envueltos en arena, merece ser explorado. Esta peculiar circunstancia surge de la estructura legal de Dubái, arraigada en la sharia islámica. En particular, al carecer del concepto de quiebra, el incumplimiento financiero se trata como un delito penal, lo que lleva al encarcelamiento, un marcado alejamiento de los sistemas legales occidentales y toma por sorpresa a muchos expatriados que constituyen más del 90% de la población. Si bien Dubái ofrece prosperidad, algunas personas que enfrentan reveses como la pérdida de empleo o el aumento del costo de vida, luchan por cumplir con las obligaciones financieras vinculadas a automóviles de lujo obtenidos a través de crédito o arrendamiento, junto con otras deudas relacionadas con bienes raíces. En una sociedad que enfatiza el compromiso financiero, quienes se quedan atrás corren el riesgo de sufrir graves consecuencias, incluido el encarcelamiento. Ante este dilema, algunos optan por evadir las repercusiones legales abandonando los Emiratos Árabes Unidos, abandonando no solo las responsabilidades financieras, sino también sus lujosas posesiones, incluidos los automóviles de alta gama. Esta paradoja resalta la compleja interacción entre el atractivo de Dubái y un marco legal que transforma las aspiraciones de riqueza en una realidad desafiante, provocando salidas rápidas y dejando a los autos de lujo como restos simbólicos de los desafíos financieros enfrentados y evadidos. Número 15. La policía con motocicletas voladoras. Desde su debut en prototipo en 2017, se ha embarcado en sesiones de entrenamiento con una innovadora herramienta de intervención, una motocicleta voladora que se asemeja a un dron. Esta innovadora aeromoto, capaz de flotar a 5 metros del suelo, está programada para ser desplegada. Por dos equipos de policía en el Emirato, diseñada para intervenciones de emergencia en áreas urbanas congestionadas y ubicaciones remotas, la motocicleta voladora cumple múltiples propósitos, incluido el rastreo de sospechosos, patrullaje de destinos turísticos y monitoreo del tráfico. El despegue rápido, impulsado por cuatro hélices, imita la agilidad de un helicóptero. Con un peso de apenas 114 libras, una motocicleta voladora tiene capacidad para un oficial de policía y su peso, con una velocidad máxima justo por encima de 70, ofrece una duración en modo dron de 25 minutos que se extiende a 40 minutos cuando es controlada remotamente por un piloto. Este breve tiempo operativo se alinea con su papel en las intervenciones de respuesta rápida. Los operadores ideales para esta máquina futurista son agentes de policía expertos en conducir motocicletas y pilotar drones. Para asegurarse derechos exclusivos de adquisición, la Policía de Dubái ha adquirido cada motocicleta voladora por 150 mil dólares o unos 130 mil euros. En particular, estos vehículos pioneros han obtenido la aprobación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, lo que marca un avance significativo en la integración de tecnología de punta en la aplicación de la ley. Los cielos de Dubái están preparados para una nueva era de intervenciones policiales ágiles y versátiles, fusionando capacidades de motocicletas y drones para mejorar la seguridad urbana. Número 14. Un hotel submarino de mil millones de dólares. Ubicado en Palm Island, Atlantis de Palm, es el epítome de la opulencia de Dubái. Ofreciendo más que solo una experiencia de resort, es una invitación a un mundo de indulgencia extraordinaria, ya sea inmerso en el renombrado resort, saboreando la excelencia culinaria en restaurantes de chefs famosos o disfrutando de la emoción de la aventura acuática, el Parque Acuático Atlantis promete un escape de lo común. Lo más destacado es la Suite Submarina, un refugio tranquilo con amplios ventanales de piso a techo, con vista a un acuario de 65 mil animales marinos. Ubicado sobre la Laguna Ambasador, este santuario le permite flotar tranquilamente en una bañera de mármol hipnotizado por tiburones, rayas y peces. Deslizándose por un ascensor exclusivo, se accede al lujoso salón submarino de la Suite del Hotel, donde la Laguna Ambasador crea el telón de fondo para una atmósfera indulgente. Con registro en la habitación y un mayordomo exclusivo, Atlantis garantiza una experiencia perfecta, permitiéndole a usted y a su acompañante relajarse y apreciar cada momento en este extraordinario paraíso submarino. Atlantis de Palm te invita a sumergirte en una combinación armoniosa de lujo, tranquilidad y maravillas acuáticas incomparables, creando recuerdos duraderos. Número 13. Ski Dubai. La pista de esquí cubierta más grande del mundo. Ubicada en el corazón de Dubai, donde las temperaturas suelen elevarse, ofrece una emoción invernal inesperada dentro del amplio centro comercial de los Emiratos. Esta colosal instalación de esquí cubierta tiene una superficie de 22.500 metros y mantiene un clima gélido, con temperaturas entre 1 y 2 grados centígrados negativos durante todo el año. Lanzado en noviembre de 2005, Ski Dubai cuenta con una montaña cubierta de 85 metros de altura, equivalente a un edificio de 25 pisos, con 5 pistas que atienden a distintos niveles. En particular, presenta la primera carrera cubierta de diamantes negros del mundo, un desafiante descenso de 400 metros. Más allá de sus pistas dinámicas, la instalación actualiza periódicamente características para mantener la experiencia fresca, añadiendo un toque encantador. Ski Dubai es el hogar de varios pingüinos que ofrecen una interacción única, ya que periódicamente son liberados de sus recintos para la participación del público. Este paraíso helado ejemplifica la dedicación de Dubai a la innovación, rompiendo las normas convencionales al llevar la emoción del esquí a una ciudad desértica. Ski Dubai atrae tanto a los buscadores de aventuras como a los observadores curiosos a participar en la extraordinaria fusión de las maravillas invernales y el lujo del Medio Oriente. Número 12. Dubai Palm Island Humera, que se puede ver desde el espacio. Dubai se enorgullece de Palm Humera, un colosal triunfo de la ingeniería y la isla artificial más grande del mundo. Con forma de palmera y planta emblemática de Oriente Medio, adorna la costa arábiga, formando una espectacular vista desde el espacio. A través de su tronco, media luna y 16 hojas, esta maravilla artificial alberga opulentas residencias que incluyen villas, casas adosadas, apartamentos y lujosos hoteles que ofrecen una experiencia de vida única con comodidades excepcionales y vistas impresionantes. El vibrante vecindario cuenta con excelentes restaurantes, elegantes cafés y lugares de entretenimiento que satisfacen diversas preferencias. Adyacente a Palm Humera, se encuentran las Islas del Mundo de Nakil, un grupo de islas diseñadas para parecerse a los continentes del mundo. Reconocibles incluso desde el espacio, estas maravillas artificiales son un testimonio del compromiso inquebrantable de Dubai con la innovación, mostrando la visión excepcional y la ambición de la ciudad a la hora de dar forma a su paisaje distintivo. Número 11. El Chill Out Ice Lounge de Dubai. Ubicado en un desierto abrasador, presenta un escape poco convencional de su calor implacable. El salón de hielo Chill Out, a pesar de su entorno bañado por el sol, este oasis helado, ubicado en el primer piso del centro comercial Times Square, se erige como el salón de hielo inaugural de Medio Oriente. Ingrese a un oasis helado donde todo, desde esculturas hasta asientos, está elaborado con hielo sólido. Con temperaturas que caen a 6 grados centígrados negativos, ofrece un marcado contraste con el calor del desierto. El salón proporciona chaquetas en la entrada para aquellos que no estén preparados para el frío, lo que garantiza una experiencia acogedora. Este refugio helado, con estalactitas heladas en el techo, ofrece un respiro único, permitiendo a los visitantes saborear el frío del invierno mientras disfrutan de un chocolate caliente. El salón de hielo Chill Out, una joya inesperada en el corazón del desierto, crea un ambiente encantador que recuerda al clima navideño, lo que demuestra que Dubai guarda sorpresas más allá de sus temperaturas abrasadoras. Número 10. El Dubai Mall. De los acuarios suspendidos más grandes del mundo, presenta una atracción notable, el Acuario de Dubai y el Zoológico Submarino. Este acuario suspendido, un tanque a nivel del suelo que contiene la asombrosa cantidad de 10 millones de litros de agua, es uno de los más grandes del mundo y alberga más de 140 especies, incluidos 300 tiburones y rayas. Con una de las poblaciones de tiburones de arena en cautiverio más extensas del mundo, las dimensiones del acuario son impresionantes. Con 51 metros de largo, 20 metros de ancho y una imponente altura de 11 metros, su inmenso tamaño ofrece diversas formas para que los visitantes interactúen con el mundo marino. Contiene un túnel de 48 metros que ofrece una cautivadora vista de 270 grados desde debajo de la superficie, mientras que un paseo en barco con fondo de cristal ofrece un panorama claro de la vida marina. Navegar a través del tanque es incluso una opción, mostrando la enormidad del acuario para los más atrevidos. Les espera un encuentro con tiburones, permitiendo una experiencia de cerca con tiburones y rayas, una oportunidad exclusiva que se encuentra solo en Dubai, que ofrece una combinación extraordinaria de vida urbana y submarina. Número 9. Miracle Garden Dubai. El jardín de flores naturales más grande del mundo situado en una isla desierta. Al igual que muchas otras creaciones notables en este paraíso del Medio Oriente, el Dubai Miracle Garden hace honor a su encantador nombre. Esta atracción, que abarca una impresionante superficie de 72.000 metros cuadrados, ostenta el título de jardín de flores más grande del mundo, adornado con una asombrosa variedad de más de 60 millones de flores. Al abrir sus puertas el día de San Valentín de 2013, el jardín se ha convertido desde entonces en un paraíso. Con capacidad para 1.5 millones de visitantes, anualmente llegan a Dubai cerca de los ranchos árabes. Entre sus características destacables, se encuentra una réplica a tamaño real del Airbus, a 3.80 de Emirates. Un elemento destacado que le valió al jardín, el récord mundial Guinness, por la instalación floral más grande en 2016. Abdel Nasser Rahal, el visionario detrás de este paraíso floral, expresó su esperanza de que los visitantes vería a Dubai no solo como un reino de hormigón y acero, sino también como un lugar donde prospera la vibrante belleza de la naturaleza. Con un enfoque meticuloso de la horticultura, el Dubai Miracle Garden exhibe 60 variedades de flores diferentes, incluidas petunias, geranios y caléndulas. Al emplear riego por goteo para minimizar el desperdicio de agua, el jardín garantiza el bienestar de sus vibrantes residentes florales con eficiencia. Sin embargo, los abrasadores meses de verano en Dubai, donde las temperaturas alcanzan una media de 40 grados centígrados, provocan el cierre temporal del jardín de junio a septiembre. Si bien no es el momento ideal para admirar las flores al aire libre, el Dubai Miracle Garden es un testimonio de la capacidad de la ciudad para transformar paisajes áridos en impresionantes vitrinas de flores, ofreciendo un oasis floral en medio del desierto. Número 8. El Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo. Trasciende su condición de hotel de renombre, y evoluciona hasta convertirse en una obra maestra de lujo y atención meticulosa al detalle. En particular, sus edredones de plumas son el epítome de la opulencia elaborados a partir del raro plumón de patos islandeses, recolectados con gran cuidado de nidos abandonados o usados. En tan solo 2.000 ejemplares, este material exclusivo se puede recoger anualmente, lo que aumenta el valor excepcional del edredón. Mejorando aún más la experiencia de los huéspedes, está el menú de almohadas, que ofrece una asombrosa selección de 17 variedades de almohadas para satisfacer las preferencias individuales y garantizar una noche de sueño de ensueño. El hotel, una estructura de 208 metros frente a la costa de Dubái, en una isla artificial, es una maravilla que tardó 5 años en construirse, a partir de 1994, con 2 años dedicados a la isla y 3 al hotel en sí. Al ingresar al vestíbulo, los huéspedes son recibidos con impresionantes arreglos florales, elaborado meticulosamente por un equipo de hasta 6 floristas durante 8 horas. Estos arreglos presentan flores procedentes de todo el mundo, desde Holanda, Kenia, Sudáfrica hasta Tailandia. Lo que añade un toque personal es el esfuerzo del equipo por incorporar las flores favoritas de los huéspedes en exhibidores personalizados que los esperan en sus habitaciones antes de su llegada. El Burj Al Arab no es simplemente un hotel, es un símbolo de maestría en hospitalidad, donde cada aspecto, desde la ropa de cama hasta los arreglos florales, está diseñado para brindar una experiencia inigualable de lujo e indulgencia. Número 7. La capital mundial de las grúas. Dubái, a menudo aclamada por su grandeza arquitectónica y su rápido desarrollo, alguna vez se ganó el notable título de capital mundial de las grúas. Durante su fase de máximo desarrollo, entre el 20% y el 25% de las grúas del mundo estaban en funcionamiento dentro de la ciudad. La escala de esta fuerza laboral es nada menos que asombrosa. Como reflejo de los ambiciosos esfuerzos de la ciudad, desde las extensas islas de Palmeras hasta el imponente Burj Khalifa, el horizonte de Dubái experimentó una profunda transformación. En un periodo de tiempo relativamente breve, las grúas desempeñaron un papel fundamental en la construcción de estas estructuras icónicas, cada una de las cuales sirvió como símbolo de las aspiraciones visionarias y la destreza económica de Dubái. Esta era de intensa construcción no se trataba simplemente de erigir rascacielos. Fue una profunda declaración de la intención de Dubái de emerger como un centro global para las finanzas, el turismo y la vida de lujo. Si bien la dependencia de la ciudad de las grúas se ha normalizado desde entonces, el legado de ese periodo dinámico perdura. En su horizonte, el paisaje moderno de Dubái se erige como un recordatorio tangible de una época en la que la ciudad no solo estaba remodelando su entorno físico, sino también creando su identidad en el escenario global. Las estructuras icónicas que hoy salpican el horizonte no son solo hazañas de ingeniería, sino testimonios de la inquebrantable determinación de Dubái de redefinirse y dejar una marca indeleble en el mundo. Número 6. El mercado de oro más grande del mundo en Dubái. Si le gusta el oro y los diamantes, el lugar ideal en Dubái es el lado que da al casco antiguo, donde se encuentra el ilustre Soco del Oro. Ubicado cerca de la gran afluencia de turistas que buscan recuerdos, ropa asequible y tal vez incluso relojes falsificados, este lugar se ha transformado en una atracción turística por derecho propio. Sí, has oído bien. Aquí hay una generosa dosis de imitación para aquellos que se deleitan con tales hallazgos. En medio del brillo de falsos tesoros, el Soco del Oro también cuenta con una variedad de delicias culinarias, particularmente de la cocina árabe, y la mejor parte es que todo es sorprendentemente asequible. Cuando se trata de oro auténtico, la flexibilidad está en sus manos. Los precios comienzan en el lado más alto, pero se recomienda a los compradores inteligentes que estén preparados para explorar mejores ofertas. Con potencial para cerrar acuerdos a la mitad del precio inicial, el Soco está repleto de más de 380 comerciantes, la mayoría de los cuales son joyeros experimentados con tiendas que abarcan desde solo un año hasta aquellas con un legado de cuatro décadas. Los productos principales de este vibrante mercado incluyen oro, platino y diamantes. Sin embargo, se vislumbra una transformación en el horizonte, ya que el Soco del Oro de Dubái está preparado para importantes renovaciones. La municipalidad de Dubái prevé convertir el Soco en una atracción turística dinámica. Entonces, para aquellos que buscan el encanto de la vieja escuela de este mercado icónico, se recomienda encarecidamente una visita antes de los cambios inminentes. El Soco del Oro de Dubái sigue siendo una cautivadora mezcla de tradición y comercio, que atrae a quienes aprecian el encanto de los tesoros genuinos y la emoción de descubrir hallazgos únicos en sus bulliciosas calles. Número 5. Dubái construyó la cancha de tenis más mortífera del mundo. El Burj Al Arab, con 321 metros, es el cuarto hotel más alto del mundo. Situado en una isla artificial separada, reconocido por su lujo incomparable, ha obtenido una calificación distintiva de siete estrellas, superando los límites de la opulencia. Diseñado por el arquitecto Tom Wright y terminado en 1999, el hotel cuenta con una cubierta de fibra de vidrio de PTFE de doble membrana que bloquea eficazmente el calor solar y permite filtrar la luz. Una de sus características más notables es una cancha de tenis en la azotea, donde las leyendas del tenis Andre Agassi y Roger Federer jugaron un partido el 22 de febrero de 2005, antes del abierto de Dubai Duty Free masculino, valorado en un millón de dólares. La cancha ubicada en el borde del hotel ofrece una experiencia impresionante pero angustiosa para los jugadores. La red circundante evita que las bolas caigan, pero un tiro descarriado corre el riesgo de perderse en la gran caída que hay debajo. A pesar del amplio tamaño de la cancha, la proximidad al borde agrega un elemento de emoción al juego, como se captura en un video donde las superestrellas se acercan a la cancha con precaución antes de embarcarse en su memorable partido. Número 4. Los robots jinetes de camellos. Lo crean o no, en Dubai, las carreras de robots jinetes de camellos se han convertido en un espectáculo deportivo real y único. Este juego poco convencional ha ganado popularidad entre los locales, trascendiendo los deportes tradicionales como el fútbol o el béisbol. A diferencia de las típicas carreras de caballos, las carreras de camellos de Dubai cuentan con robots como jinetes encima de los camellos. Esta peculiar parodia de la antigua tradición de las carreras de camellos dio un giro futurista cuando robots coloridos reemplazaron a los jinetes humanos. Los pequeños jinetes mecánicos se posan sobre los camellos, equipados con una especie de látigo mecánico para animar a los animales a cruzar la línea de meta. La introducción de robots como jinetes de camellos es un desarrollo más reciente, y el cambio de los jinetes humanos se produjo alrededor de 2004. Antes de este cambio tecnológico, los niños eran utilizados como jinetes en carreras de camellos. Sin embargo, con un creciente énfasis en los derechos humanos y las apariencias, Dubai optó por las máquinas en lugar de los niños. Ser testigo de una carrera de jinetes de camellos robot no solo es un evento fascinante, sino también un testimonio de la combinación de tradición e innovación de la ciudad, aunque pueda parecer un poco peculiar a primera vista. El número 3. En la colección de coches dorados Dubai Prince, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum, conocido popularmente como FASA, tiene una presencia impresionante en Instagram con más de 7.1 millones de seguidores. No es solo una sensación en las redes sociales, es un miembro destacado de la familia real y ocupa puestos clave como vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. FASA, un poeta bajo el seudónimo, muestra sus diversos intereses, que incluyen deportes y filantropía, a través de sus publicaciones de Instagram. En 2006, el jeque Hamdan fue designado para dirigir el Consejo Ejecutivo de Dubai, y dos años más tarde, ascendió al cargo de príncipe heredero de Dubai. A pesar de su considerable riqueza, el contenido de las redes sociales de Sheikh Hamdan destaca por su variedad y sustancia. Si bien se vislumbran fiestas lujosas, yates y automóviles, también comparte momentos de aventura, incluidas imágenes impresionantes de él saltando desde rascacielos. Un aspecto digno de mención de su presencia en las redes sociales es su colección de increíbles autos con una lujosa exhibición de joyas, incluido un auto completamente dorado. La combinación única de opulencia, aventura y una conexión genuina con su audiencia de Sheikh Hamdan lo distingue, lo que hace que los seguidores deseen tener la oportunidad de pasar tiempo con esta figura intrigante, especialmente cuando no está saltando de rascacielos. Número 2. En monorriel de Dubai. La palmera jumera de Dubai se erige como centro de algunas de las atracciones más populares de la ciudad, con restaurantes, hoteles, playas y clubes de playa. Una adición notable a la infraestructura de la isla es la vía del monorraíl totalmente elevada de 5.5 kilómetros. Operado y propiedad de Nikhil, este monorraíl de palmeras sin conductor sirve como un medio de transporte práctico tanto para los lugareños como para los visitantes deseosos de explorar Palm y Humera. El sistema de doble vía totalmente automatizado proporciona un medio de transporte agradable y eficiente, ofreciendo excelentes vistas de los proyectos de la isla a lo largo del camino. El monorriel discurre aproximadamente a 10 metros del suelo y lleva a los pasajeros a través de destinos turísticos clave de la isla. Por ejemplo, se puede acceder fácilmente al parque acuático Atlantis Aquaventure en menos de 10 minutos desde la estación Palm-Humera Rose Monorails Gateway, la parada inicial de la ruta del monorraíl. El acceso a Palm Gateway es conveniente y los viajeros pueden llegar a él utilizando el tranvía de Dubai o viajando hasta la punta de Palm-Humera. La estación ofrece instalaciones de atención al cliente y más de 1.600 plazas de aparcamiento están disponibles para los visitantes que lleguen en vehículos privados. Una adición reciente a la lista de estaciones de monorraíl de Palm es la estación de monorraíl Point. Situado en el punto de Dubai, este lugar ofrece una variedad de actividades recreativas que incluyen opciones gastronómicas y comerciales, distribuido en un impresionante 1.4 millones de atracciones principales. Accesible a través del monorraíl de Palm, se encuentra la Fuente de Palm, reconocido como el espectáculo de fuentes más grande del mundo. Esta impresionante exhibición aumenta el atractivo del punto y toda la experiencia se vuelve conveniente y cautivadora gracias al eficiente sistema de monorraíl sin conductor. Número 1. Solo en Dubai. Experimente la tirolesa urbana más larga del mundo. La escena turística de Dubai se ha expandido mucho más allá de los tours de lujo y las compras, y ahora ofrece una experiencia emocionante con X-Line, la tirolesa urbana más larga del mundo. Con una extensión de más de un kilómetro, X-Line no solo ostenta el título de longitud, sino también de velocidad. Alcanzando una impresionante velocidad de 80 km hora, suspendido a 170 metros del suelo y con una inclinación de 16 grados, esta aventura está reservada para los más valientes. La aventura comienza en las torres Amwag, navegando por el puerto deportivo hasta llegar al Dubai Marina Mall. A lo largo del camino, los participantes obtienen impresionantes vistas de lugares emblemáticos como Princess Tower y Cayenne Towers. Esta escapada a alta velocidad ofrece una perspectiva única del famoso horizonte de Dubai desde el cielo. Con un precio de 650 Durham, aproximadamente 178 dólares por persona, el paquete individual ofrece una experiencia emocionante, mientras que los paquetes grupales pueden duplicar el costo. La X-Line se basa en el éxito de su predecesora, la tirolesa original, lanzada en 2015 en el Dubai Mall, que sobrevolaba la icónica fuente de Dubai. Sin embargo, la nueva versión lleva la experiencia a nuevas alturas, duplicando su longitud y permitiendo que dúos o parejas compartan la emoción con dos tirolinas. Gracias por mirar. No olvides darnos like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video amigos y no lo olvides. Nosotros somos Lo Nunca Contado.